Desde las cámaras de Live Break, compa EDG, como no, sus amigos del Grupo FS presentando Neneita, suena dice, Cádiz Arojo, Rascal, compa, chill Cádiz Arojo Cádiz Arojo, mucho menos es su nombre Una dama hermosa y por su familia ya responde Un ángel en el cielo que siempre me acompaña Te me fuiste, madrecita, nunca te voy a olvidar Si te extraña mucho, no te vas a preocupar A mis dos hermanos, te juro, los va a cuidar Se pasea por los ángeles, alta velocidad Michoacán es su orgullo, es su tierra natal Su remi la acompaña, nunca le ha de faltar Y unas bocanitas para fiesta empezar Con esta me despido, se los vengo a aclarar Las mujeres también pueden, ellas también pueden quemar Allá por los ángeles, seguido la ven pasear Una bola y ni siempre la de acompañar Y le compuse este corrido por su belleza y unidad Una hermosa sonrisa en su cara de cargar Los ojos cafés como estrellas han de brillar La del cadira rojo y ya me voy a retirar No más viejo y puro grupo F.S. La del cadira rojo y ya me voy a retirar La del cadira rojo y ya me voy a retirar